Aclamada, Dios, como te juro, en los dos, a ti canzando, y aclamada, Dios, te indica a mí. Aclamada, Dios, cantada, cantada, yo me tolí, porque Dios es el Señor, De toda la tierra, cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro rey, abriendo nuestras manos, cantar a nuestro rey. Pueblos todos, aquí las manos, cantar a nuestro rey, abriendo nuestras manos, cantar a nuestro rey, abriendo nuestras manos, cantar a nuestro rey.